Saludo muy especial para Hernando Gómez y toda su gente allá del Tabogo. Les habla Rubén Toledo, el director del Sesteto Latino Moderno. Aquí les mandamos una pequeña muestra de lo que es nuestro tremendo grupo. Esperamos que les guste y los disfruten. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.